¡Bienvenidos! Gracias por estar aquí. Unos saludos a todos los que nos están acompañando. Aquí estamos con una audiencia muy linda del grupo de empresarios, trabajadores, campeones. Estamos aquí, que nos tomamos el día para venir a empezar nuestra semana aquí en Compass CBS. Todos los lunes a las 11 y media de la mañana estamos transmitiendo nuestros programas a las 12. Es más, es cuando vamos a poner el video. Por este programa empieza a las 11 y media. Si ustedes quieren ya salirse de la casa y empezar tu semana con mucha energía, vengan aquí. Aquí se van a dar a conocer y van a conocer a otros empresarios que también tienen muchos sueños y mucho trabajo. Entonces, vamos a empezar a introducir a las personas que tenemos hoy, porque este programa es para ustedes. Gracias a la semana pasada que nos estaban viendo. Muchísimas gracias por sus comentarios, por compartir. ¿Cuántas personas? 39. 39, 30 veces 9. Eso es muy bueno, así que vamos para el 100 esta vez, ¿ok? Bueno, vamos a presentar a nuestra asistente, a la persona que nos va a ayudar en contestar sus preguntas a las personas que están aquí en vivo en Facebook Live. A Celia Esperanza Ramos, ella es nuestra corresponsal. ¿Corresponsal? ¿Sí? Sí. Corresponsal de redes sociales. Vamos a un aplauso, ¿can you see her? Sí, a Celia. Ok, ahí está. A ver, Celia, algo que nos gustes compartir. Pues hola a todos, feliz de estar aquí con ustedes y poder interactuar a través de la plataforma de las redes sociales. Así que cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, yo voy a estar al pendiente para que aquí a Edgar y a Ángela no se nos escape sin que ustedes tengan su respuesta. Así es, muchísimas gracias. Un aplauso a Celia, gracias Celia. Ok, muy bien. Y luego también tenemos a nuestro miembro especial que ella nos va a compartir su historia y nos va a compartir también información muy importante. Ella es Ángela Solorio, su negocio se llama Geeky Tech. Ella nos va a hablar hoy de la importancia de la protección sobre ataques cibernéticos, que creo que es una de las áreas que me causa mucho pavor y me da mucho miedo, porque como pequeños negocios somos muy vulnerables y muchas veces cuando empezamos un negocio, ¿verdad? No pensamos que nos van a atacar y yo me pongo a poner mi contraseña en mi computadora y lo malo, lo peor que pudo hacer uno es, es poner la contraseña igual en todos los dispositivos, ¿verdad? Que creo que si pones password 123, eso no cuenta, porque un hacker puede entrar. Entonces vamos a darle un aplauso a Ángela Solorio, que ella ahora nos va a compartir su información. Muy bien, pues vamos a empezar con la pregunta del día que creo que todos queremos saber. ¿Quién es Ángela? ¿Quién es Ángela? ¿De dónde vienes? Y dinos, platícanos de tu negocio. Gracias. Mi nombre es Ángela Solorio y soy muy orgullosa de decir que vengo de padres mexicanos, padres rancheros de Michoacán. Así es. Que viva Michoacán. A ver, ¿quién es Michoacán? Ah, es Michoacán, ok. Y vengo pues de una familia muy humilde, una familia súper, súper trabajadora. Mis padres hablan muy poco inglés hasta este día. Y yo me acuerdo ser que desde chica yo era la secretaria. Yo me ponía el título de la secretaria de mi papá, porque mi papá es un gran empresario. Él tiene, hasta hoy en día tiene su compañía de landscaping. Entonces yo empecé con aprender el inglés y hablar y traducir desde chica, desde los cuatro o cinco años, traduciendo para ellos, recogiendo el teléfono, tomando notas y pasando los recados a mi padre. Eso me hace chistoso que dices eso, porque yo también hacía lo mismo. ¿Qué dicen, mi hijo? A ver, ¿qué dicen? Y ahí va el banco con ellos. A ver, me la cuente. Yo, diez años. ¿Qué voy a saber de cuentas de negocios? ¿Qué voy a saber de conectar la electricidad? ¿Qué voy a saber de esas cosas? Pero gracias a esa experiencia, pues ya somos profesionales bilingües, queriendo y pudiendo ayudar a más gente, ¿verdad? Y ya cuando aprendí buen inglés con mis hermanos, cuando no iban a la escuela, sí, yo soy la mamá. Así es, qué bueno. Están en esos momentos. Que sí, no, pues van a pasar. A ver, platícanos un poquito de, pues sí, tu negocio y quién está en tu negocio y pues eso es la historia. Hoy en día tengo un gran equipo, puedo decir, en mi compañía que se llama Kiki Tech. Somos consultores de negocios. Lo que hacemos es que nos especializamos que cada empresario que tenga su negocio tenga un ambiente productivo y eficiente a través del poder de la tecnología. Porque es increíble que hoy en día en nuestra mano el teléfono tiene más inteligencia, tiene más capacidad en tecnología que lo que sabíamos hace años atrás que la tecnología que nos llevó hacia la luna. Entonces, con ese poder se puede hacer algo, cosas ingenial, cosas maravillosas y también se pueden hacer cosas que pueden dañar la imagen de nuestros empresarios o nuestros negocios. Así es. Ahora ya teniendo tu página web en línea, literalmente puedes decir que eres internacional. Porque abriéndote al internet te abres a todo el mundo y eso es bueno porque todas esas herramientas existen para poder ayudarnos, ¿verdad? Pero hay personas que también usan la tecnología para aprovecharse, ¿verdad? A ver, vamos a platicar de qué es, porque tú te promueves como un Certified Ethical Hacker, que es un hacker certificado pero ético. Ético. ¿Verdad? Porque la palabra hacker como que suena diferente, tiene un contexto diferente. Pero ellos están en una misión de cambiar la palabra hacker. A ver, platícanos eso. Nosotros estamos en una misión de cambiar la palabra hacker a una imagen donde es una persona que está ahí para servir. Lo que nosotros hacemos es que nos especializamos en penetrar sus sistemas tecnológicos que tienen ya a cabo como su QS systems, los sistemas que tienen para, de e-mail y también en cualquier forma que ustedes tengan de redes sociales como para comunicarse y tener el alcance con su audiencia y sus clientes. Lo que nosotros hacemos es que penetramos sus sistemas y vemos qué tan fácil es de entrar a sus sistemas y robar la información, por decir. Entonces, y con eso tenemos la meta de ayudarles a ustedes y empoderarlos con la información en cómo protegerse, en qué forma protegerse. A ver, entonces vamos a aclarar un poquito. Tú dices, a nosotros nos contratan para meternos a los sistemas, para ver qué tan fácil. ¿No les piden las contraseñas a los clientes? No, no les pedimos la contraseña a los clientes. De hecho, también lo que hacemos es que les damos una garantía. Si nosotros, si nosotros duramos más de 10 minutos en penetrar sus sistemas, le damos descuento de 50%. Y a ver, y hay algo que me platicaste la semana pasada, que hasta la fecha no han tenido que dar un descuento. No, no hemos tenido que dar un descuento y casi por regular entramos en los sistemas entre 2 a 5 minutos. De 2 a 5 minutos. De 2 a 5 minutos. Ellos pueden entrar a tu sistema. El otro día el internet lo tenía, estaba actuando un poco raro. Le llamamos a Kiki Tech y cosa de minutos ya lo tenía reparado. Le dije, pero ni siquiera te di las contraseñas. Me dijo, no la necesitaba. No la necesitan. Me asustó. O sea, me asustó de una manera buena porque digo, ok, por lo menos ellos están haciéndolo, comprobando un punto que nunca podemos estar muy seguros. Siempre debemos estar bien seguros, proactivos en el área de proteger nuestras contraseñas de todos los sistemas que usamos. Porque hay personas que sí quieren entrar para robarte, ¿verdad? Y eso sí pasa. Entonces, ¿qué se pueden robar y qué pueden hacer con lo que se robaron? Lo más importante, lo más valioso que nosotros tenemos como empresarios hoy en día es la información, la información que tenemos de nuestros clientes y la información que tenemos acerca de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, hoy en día lo que vale más, más que lo que tenemos en nuestros shelves, ¿cómo se dice? Sí, guardado ahí. Guardado en las tiendas es la información que tenemos de nuestros clientes, tarjetas de crédito, planes, detalles o proyectos que queremos llevar a cabo y también la información como si es una compañía de impuestos, por ejemplo, que necesita toda la información vital de sus clientes, seguro social, dónde viven y mucho más. O sea, todo eso es lo que nosotros como empresarios y como dueños de negocios nos toca hoy en día proteger, no es solamente lo que tenemos en nuestra tienda, sino es la información que obtenemos del cliente. Así es. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando hace ratito que no es tanto la mercancía que te roben, es la información que es más valiosa? La lista de tus clientes con sus números de teléfono, la salsa secreta de tus salsas barbacoa, lo que sea, eso es muy importante proteger porque sin eso, ¿qué pasa? ¿Qué si te bloquean la computadora? Y ahí es donde manejas tu negocio o te roban el teléfono y ahí manejas toda tu información importante, tus números de teléfonos, ¿verdad? Es crítico y yo creo que ahora en el siglo XXI y hemos visto muchas compañías grandes que creo que, ¿cuál fue la compañía recientemente que Target o? No, no, hubo una noticia el otro día. Hubo una compañía que... Snapchat, Home Depot. Home Depot, les roban, entran hackers, les quitan la información y pues ¿quién compra en Home Depot? Todos. ¿Quién compra en el Target? Casi todos, ¿verdad? Y de pensar que tu tarjeta de crédito está en las manos de otra persona, pues es cosa de preocuparse, es cosa de saber con quién acudir para ayudarnos, para protegernos, porque hay cosas que puedes hacer, ¿verdad? Sí. Para protegerte. Y antes de que entremos a eso. Ah, perfecto. Pero dinos, ¿qué más se pueden robar y qué situaciones has visto que ha sido, que dices oh my gosh, no lo puedo creer que están haciendo eso? ¿Cómo afecta a un pequeño negocio? Lo que hemos visto también que muchas de las veces las personas entran y les pasan un virus. Lo más común que uno pueda agarrar un virus es por un email, un correo electrónico. Lo que vimos, por ejemplo, en una cuenta que nosotros manejamos es que les mandaron un correo electrónico haciéndose pasar como un cliente. Y por favor, quiero que vean mi página de web, vayan a este link. Fueron al link, lo abrieron, boom, ransomware. 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 Ransom en inglés significa cuando secuestran a alguien y el dinero que usan para soltar a la persona, ese proceso se llama ransom. Yo tengo algo que tú quieres, me tienes que pagar, ¿verdad? Y eso lo pueden hacer ahora, instalar un sistema en tu computadora donde aparece una pantalla roja, azul, de color, lo que sea. Y dicen, no puedes entrar más aquí sin pagar antes para soltar tu computadora. Si quieres tu información, no tienes que pagar tanto dinero y tienes tanto tiempo. Si no, se desaparece todo. Uy, yo me pongo a buscar, ¿quién hizo esto? Me voy hasta Rusia, si allá están. Y aparte de eso, la cosa es que, qué bueno que tengan unos dinero para pagarlos, pero eso no se asegura que le van a devolver su información. Así es, así es. Bueno, vamos a brincarle un tema un poquito más liviano, porque tampoco queremos entrar muy bajo el hoyo, ¿ok? Porque es importante. No quiero asustarlos, pero debemos estar un poquito preocupados y, sí, asustados hasta cierto extenso para hacer algo. Pero vamos a hablar con Celia. A ver, Celia, ¿qué saludos tenemos hoy en día? Sabes que estoy contentísima por la respuesta. Hasta este momento ya 17 personas han compartido. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay otras 30 personas en algún lugar del mundo que también se están beneficiando de toda la información y aquí se están compartiendo. Saludos a Verónica Sevilla Villalobos, que le manda a felicitar a Angélica Solorio por su negocio muy profesional y valiosa mujer emprendedora. Otra chica aquí que no sé dónde la he visto, se llama Amanda López. ¡Ah, Amanda! ¡Ay, cómo limpio el virus! Ahorita vamos a hablar de eso. También saludos para Bahía Poderoso. Saludos, colega Ángela, muy buen tema. Y tenemos personas que están dando like y que están enviándonos sus saludos aquí rápidamente. Araceli García, Ana Luisa Castañeda Olvera, Marlen Carrasco, Silberia Vicana, Verónica Sevilla, Iván Lugo, Emanuel Villaseñor, Mar Vargas, Flory, Evelyn Soraya Gabriel, Imelda Reyes, Nora Elsa Flores, José Rodríguez, Gloria Rodulfo, Magdalena Cruz, Elodia Sauceda, Berenice Flores, Erika Soto, Daniel Ramírez, Richard Decker, Sani Rivera, Moni García, Esther Moreno. ¡Ay, mira! ¡Qué nombres tan bonitos, eh! Sí, pero que gracias a todos por estar aquí. Envíennos en los comentarios el nombre de su negocio para no solamente saludarlos a ustedes, sino decir... Sí. ...culanita de tal negocio, ¿no? Perfecto. Para que de esa manera, pues, estén ustedes teniendo presencia también en Facebook Live y próximamente pudiesen estar sentados en esta silla práctica. Exactamente, exactamente. Oh, sí, sí, mándenos el nombre de su negocio para hablar del negocio. Así es, muy bien. Gracias, Celia. Vamos a seguir checando contigo para saludar a más gente. Bueno, ahora, ya hablamos de la importancia. Ya sabemos que cuidar nuestras contraseñas y proteger nuestra información es muy importante porque nos pueden hacer mucho daño. Vamos a hablar de cinco, cinco cosas, y váyanse preparando con sus notas, ¿ok? Cinco cosas que uno puede hacer para prepararse antes de contratarte. ¿Cómo podemos protegernos ya ahorita para evitar todo un problema? No decir que no contratarte, sino decir qué podemos hacer ya ahorita, ¿qué les recomendaría hacer para protegernos? A ver, el primero. Lo primero que les voy a dar es que hay tres cosas que realmente necesitan como para proteger su tecnología en general. Ok, ¿cuál es el primero? El primero es tener un antivirus. Tener un antivirus. Pero no de los gratis, no de los que te pasó tu primo o nada de eso, sino un antivirus muy, muy bueno, muy asegurado, que es especialmente para empresarios, para negocios, no para tener en casa porque hay varios. ¿Hay uno que recomiendas? Comodo. 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 Se escribe con una C y como se escribe como si uno quisiera cómodo. C o E, cómodo. Oh, la palabra cómodo. La palabra cómodo. Ahí está, cómprate el cómodo para que estés cómodo. Fácil recordar, ¿ok? Cómodo, ¿ok? Lo primero es tener un antivirus recomendamos cómodo. Ellos se especializan en tener un antivirus especialmente para personas que tienen un volumen alto de tecnología como los negocios. También siempre les decimos a las personas que deben tener un firewall. Un firewall. De lumbre. De lumbre. De lumbre. De lumbre. Se llama el firewall. Pero es invisible, ¿verdad? Una pared invisible que no se ve. Sí. No vas a poner el negocio en lumbre, en llamas, ¿eh? Es un firewall. ¿Qué es un firewall? Lo que el firewall hace es que protege la comunicación que está entrando y saliendo de tus servers en tu computadora. Cada vez que hay alguien que se quiera conectar a tu sistema, por ejemplo, si tienes wifi gratis, cada persona que se está conectando o que esté pasando información está monitoreando todo. Está monitoreando la comunicación asegurándose que no es algo falso, que no es un virus. A ver, a ver, a ver. Yo voy a un café, ¿verdad? Y, pues, sí, mi teléfono se conecta al internet en el lugar público, ¿verdad? Uno piensa que ir a un lugar público, pues el internet es seguro. Sí. Pero tú me dijiste que no. No. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no debo conectarme al internet del Starbucks, digamos? Porque existe una tecnología que utilizan mucho los hackers, lo más común se llama pineapple, una piña. Lo que viene a ser una piña es una tecnología que ellos utilizan para tener la señal, poner la señal más fuerte y hacerse pasar como si es la señal del restaurante. Híjole. Híjole. Por ejemplo, un lugar muy común, si vamos a McDonald's y tienen free wifi, ¿verdad? Y en el McDonald's siempre conmueve, free wifi, pásense todos, ¿verdad? Entonces uno se conecta, pero si hay un hacker por allí, ellos ponen una señal más fuerte que la de McDonald's y se ve como una piña cuando está saliendo toda la señal. Sí, como la... Ajá, ajá. Cuando se abre la piña, ¿verdad? Entonces, lo que anda haciendo es que ellos andan atrayendo a las personas, ¿verdad? Y uno se conecta pensando que es el McDonald's o que es el restaurante que uno está allí y realmente esta persona está monitoreando el entrecambio que usted está teniendo. Fíjense. Y pueden ver todo lo que está pasando por cualquier dispositivo que usted... Si checas tu cuenta de banco, si estás haciendo una compra, todo lo pueden ver, ¿verdad? Esto ya no es ni señal del lugar donde estás. Es la señal de alguien que intencionalmente quiere robarte la señal, pasarse como si fuera el lugar. Y porque eso es peligroso, por la razón que, por ejemplo, si uno maneja mucho de su negocio a través de sus redes sociales, ellos empiezan a monitorear quiénes son sus hijos, quiénes son sus primos o sus tíos, o sea, cualquier tipo de sus parientes. Y lo que ellos pueden hacer es que ellos ya luego se pueden penetrar con uno de sus clientes o un pariente que tiene menos protegido sus redes sociales y entran y ellos se hacen pasar como ellos. Y les empiezan a mandar los famosos mensajes de que, mamá, se me quedó el carro, necesito tu tarjeta de crédito. Y uno como padre, lógicamente, se lo llega a pasar. O un amigo, ve este video, está súper suave y uno hace click, virus. Hemos visto, ¿verdad? Amistades que están en las redes sociales, te comparten algo y luego de repente salen cosas que uno quiere ver. Y uno se pone, pero, ay, ¿esta persona qué le gusta poner? Pero ya uno sabe, ya somos más listos que eso es un hack. Alguien les quitaron la contraseña. Yo algo que aprendí hace muchos años cuando empezamos a cambiar los teléfonos, porque yo tenía, mis hermanitos se burlan de eso, porque yo tenía el Nokia viejito ahí con el... ¿Se acuerdan? Ese que parecía el ladrillo, ahora se usan para tener la puerta abierta. Pero en cuanto empezamos a cambiar ya teléfonos más avanzados, algo que aprendí de no hacer es poner en tu directorio de contactos, no poner mamá, papá, hermanito, hermanita. No pongas eso y tampoco poner el apellido de uno de tus familiares. Yo nomás pongo el primer nombre y así queda. Exactamente eso. Para proteger a la familia también, ¿verdad? De hecho, eso era de los cincos que les digo. Sí, ah, bueno, cambiar tú. A ver, ¿cómo me lo contías? En los contactos, uno debe de conocer... Bueno, por ejemplo, yo que tengo negocio, tengo dos números de teléfonos, tengo dos teléfonos. Tengo uno personal para mi familia y siempre me aseguro que ese nunca lo estoy conectando a ningún Wi-Fi gratis o nunca tengo mi Bluetooth prendido. Y entonces, si usted... ¿Qué es el hotspot? ¿El hotspot en tu celular? Sí. Para transmitir tu internet. Y luego también tengo un teléfono de negocio y ese teléfono de negocio lo tengo con más internet para poder tener... Tengo, de hecho, internet limitado. Para donde sea que yo esté, siempre tengo internet y también con ese tengo un hotspot. Un hotspot es que puedo utilizar el internet en mi teléfono con la compañía que yo utilizo y se lo puedo pasar a mis otros dispositivos. 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 Ok. Aquí, vamos a recurrir. Siempre tener un antivirus. ¿Cómo se llama? Antivirus. Cómodo. Ok. El segundo es el... ¿Qué te parece cómodo? A ver, el segundo es el firewall. Tiene una protección de proteger tu internet. Firewall. Y luego el tercero, proteger tus contactos. ¿Cuál serían los últimos dos que nos compartirías? ¿Cuál otros dos consejos? Les consejería que tengan un programa que encripte toda su información. Entonces, ¿qué tal si alguien llega a penetrar su sistema y se roba su información? De nada les sirve si la información ya está encriptada. Ok. Encriptada significa que compras un programa que en caso de que alguien quiera entrar a tu computadora no van a ver tus documentos como tú los vas a ver. Van a ver números y letras y todo eso que se les va a hacer casi imposible poder leer esa información que ya ni vale la pena porque se toma años y años y años para averiguar qué es, ¿verdad? A ver, ¿y el último? El último viene siendo, especialmente si son empresarios y tienen su negocio, tener consultores en tecnología, tener personas que son expertos en esta área que cada mes estén monitoreando sus sistemas y estén corriendo todo el antivirus, todo el firewall, asegurándose que todo está funcionando bien. Y aparte de eso, tener esos consultores que les ayuden a decir, ok, conocer su tipo de trabajo, conocer para qué andan utilizando esta tecnología y cuál es la tecnología que les conviene, porque muchas de las veces hemos visto personas o empresarios que tienen todo perfecto, pero no tienen la tecnología adecuada, entonces tienen una computadora muy básica y llegan a comprar un antivirus súper, súper poderoso que la computadora no puede correr porque el antivirus es demasiado avanzada y la tecnología que tiene la computadora no puede correr el antivirus. Entonces, ¿de qué sirve tener el mejor antivirus si no tiene...? No, como funciona, ¿verdad? Y eso es la importancia de trabajar con un experto. Yo soy promotor de cuando tú eres dueño de tu propio negocio, sí, al principio vas a sentir que lo tienes que hacer todo tú, ¿verdad? Porque tienes que ser el ventas, tienes que ser el administrador y ahora tenemos que poner la cachuchita de IT, ¿verdad? De tecnología. Pero en muchos casos no sabemos todas las áreas de un negocio y por eso es muy importante trabajar con expertos, alguien que te pueda ayudar porque todo ese tiempo que te tomas en tratar de hacerlo tú mismo puede ser tiempo que puedes invertir en buscar clientes, ¿verdad? Y generar ventas para pagar a los expertos que te ayuden a crecer tu negocio. Quizás cuando empieces no se vea así, pero sí vas a tener que llegar a un punto donde vas a tener que empezar a invertir a que te ayuden porque hay algo que se llama un bottleneck, el cuello de una botella, ¿verdad? Y el cuello de una botella tú sabes que está todo ese vino en esa botella, pero el cuello es el que limita cuánto vino puede salir, ¿verdad? Imagínense que el vino es el flujo de ingreso en tu negocio. Para poder empezar a expandir tu negocio tienes que empezar a delegar y contratar para que se expanda ese cuello de botella y pueda entrar más flujo de ingreso. Esa es la inversión que estás haciendo cuando tú contratas a alguien que te ayude, ¿verdad? Muy bien. A ver, Celia, ¿qué preguntas nos tienes, algún comentario que gustas compartir? Pues, hasta este momento te comparto que la transmisión ha sido compartida 33 veces. ¡Uh! ¡Ahí vamos! Felicidades, gracias. Saludos de Ana Luisa Olvera de Misión en Ti, de Jesús Hortado, de Sonora Taco Grill. Ahí está, yummy, Sonora Taco Grill. Iván Lugo de Lugari Printer to Cartridge and también de Anel Caro. Y yo lo que estoy pensando en este momento es algo que no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo solía enojarme cuando tenía que abrir alguna nueva cuenta en algún sitio de internet y me decían tu password tiene que tener ocho caracteres, una mayúscula, una minúscula, un símbolo y un número. Porque entonces decía yo, bueno, cuando me ponen a hacer password tan difíciles, después se me olvida. Sí. Y yo quería tener el mismo password para todos los sitios. Entonces, pues, aquí aprendiendo muchísimo contigo y las personas, pues, enviándote saludos y todos muy contentos con la información que estás compartiendo en este momento. Sí. Gracias. Y hay aplicaciones donde puedes guardar todas tus contraseñas, porque así son muchas contraseñas, ya para todo se necesitan contraseñas. Entonces, ¿dónde podemos guardar esas contraseñas para que no nos hackeen las contraseñas? Hay varias diferentes aplicaciones. Una de mis aplicaciones más favoritas, no me acuerdo exactamente el nombre, se los voy a mandar en el... Ahí en el comentario lo ponemos, ¿ok? Lo voy a poner. Es que es uno que parece como una calculadora. Entonces, si llegan a robarse su teléfono, ¿verdad? Se mira como una calculadora y no llama tanto la atención. No dice password. Es como una aplicación escondida, o sea, con un disfraz. Sí. Y la aplicación se ocupa password también para meterse ahí. Sí, sí. Se me olvida el password. Que sea la más importante, que sea la más importante, porque se te olvida eso, se te olvida todo. Ok. Y ahí uno puede guardar toda la información que necesite y sin llamar la atención, porque ¿qué le sirve a uno si baja una aplicación que dice, esto es para proteger todos tus passwords? No, pues ahí directito se van a ir todos. Sí, pues sí, si van a ver tu teléfono, ahí está toda la información. Así es muy bien. A ver, ¿tenemos alguna pregunta del público? ¿Algo pendiente? ¿Alguna curiosidad que tenga? ¿Una pregunta? Sí, Javier. Vamos a empezar con Javier y luego con usted. Ajá. Cuando hablaban del hacker que está, digamos, en el laptop, que puede entrar en la computadora, ¿esa información es temporal mientras estamos en el restaurante? O ya que sale uno, ¿lo pueden seguir con la misma información? Muy buena pregunta. Repito la pregunta para ver si no nos alcanzaron a escuchar. Que estamos hablando de la piña, ¿verdad? Estar en el mes y alguien está transmitiendo para quitarte el internet. Creo que la pregunta es si eso es permanente o si es temporal. En cuanto te vas, ¿dejan de seguirte? Pueden ser los dos. Oh, pueden ser los dos. Pueden ser, puede ser, ellos lo que pueden hacer primero es nomás ver qué información están pasando y si eres lo suficiente importante para ellos seguirte. Así que puede ser los dos, ¿verdad? Entonces, ya que... ¿Qué recomiendas? ¿Apagar el Wi-Fi entonces? Sí, apagar el Wi-Fi. Apagar el Wi-Fi. Apagar el Bluetooth. Apagar el Wi-Fi, apagar el Wi-Fi cuando entras a un lugar público. Y aguantarse un poquito. Aguantarse un poquito. Coma y salte. Y luego ya te puedes ir a la casa a jugar en el Facebook. Practicarlo, practicar algo súper importante que hoy en día siento que se nos ha perdido mucho es la presencia. Practicar la presencia, de estar presente. Dices mentalmente ser presente. Exactamente. Ah, ok, muy bien. Exactamente. Bendecir tu comida, apreciar lo que está a tu alrededor. Conoce a la gente. Conocer a la gente, exactamente. Uno no sabe quién, como tú siempre nos dices, tú nunca sabes que a lo mejor tu mejor aliado está sentado al lado de ti. Sí, uno es una persona que ahora respeto mucho, lo conocí en un café, nomás porque dije, quiero conocer a alguien nuevo. Y no más por saludar, se ha convertido en una persona que me ha abierto muchas puertas. A ver, usted, señor, tenía una pregunta. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos, Carlos. ¿Qué es tu pregunta? Acerca del antivirus. ¿Es preferible comprar una Apple, una computadora Apple que supuestamente no necesitan antivirus? La pregunta es, ¿es necesario comprar un antivirus o una computadora Mac, Apple? Una Mac. Una Mac, si es, ¿qué es recomendable? ¿Qué recomiendas? Sí, recomendamos siempre para empresarios, más que nada, cambiar a un sistema de Apple o la manzanita, para que los conozcan la manzanita. Sí, conocen la manzanita. El iPhone, ¿verdad? La computadora del iPhone, la mamá del iPhone es la computadora. La razón es porque ya vienen, sí, ya vienen con muchos sistemas que les estamos hablando de que ya vienen protegidos en muchas maneras, pero eso no significa que no son susceptibles a los virus. Todavía se va a necesitar un antivirus. Y si son personas que realmente quieren o les encantan mucho los Windows, también en un Mac le pueden poner un programa para que tengan la opción de los dos. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con una variedad de tecnología, tenemos el OS X, que es el Apple, el programa de Apple, y también tenemos el programa de Windows. Así es, muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, pues, vamos a ver, Celia, antes de sellar el tema, a ver, ¿algún otro saludito? Sí, tenemos saludos para Valentín Trujillo, Esmirata Espinosa, Yadira Coutinet, y también teníamos aquí a Leticia Gamis, que me encanta. Gracias por pensar en los que a veces no podemos estar presentes. Así que este es uno de los principales motivos por los que has decidido llevar esto live para llegar a esas personas que no pueden estar aquí. Y Niveldia, Biliacana, dice, muy buena diseñadora, excelente trabajo, saludos. Gracias, muy bien. Bastantes comentarios que estaremos compartiendo. Y ahí voy a estar también viendo a ver quién, para saludarlos a ustedes personalmente. Creo que miré una mano para una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Y la voy a poner para escuchar. ¿Se puede rastrear un hacker? ¿Se puede qué? ¿Rastrear un hacker que ya te robó la información? ¿Se puede rastrear un hacker? Esa es muy buena pregunta. El 99% de las veces es no. ¿Por qué? Porque un hacker tiene una inteligencia increíble ya con la tecnología y ellos ya saben cómo cubrir sus pasos. Lo único, la razón por qué es importante tener un consultor en tecnología que sea parte de su equipo en día, es por la razón que lo único que uno puede hacer contra un hacker es desgastarle el deseo de ir atrás de usted. Entonces ya escucharon la clave. La manera de ganarle a un hacker es proteger su información. Hacérselas difícil para que entren. Porque ya cuando se les hace difícil, se van, ¿verdad? Sí, ellos dicen. Ellos prefieren porque prefieren entrar, aún es más fácil. Sí, exactamente. No vale la pena. El tiempo es dinero. Me voy a otra persona que no esté tan protegida. Es como tu casa. Deja la luz prendida y la tele prendida para cuando te vayas, para que suene como que ahí está alguien, ¿eh? Bueno, no, no quiero dar ya mis salsas secretas aquí tampoco, ¿no? Que no saben dónde vivo, ¿ah, no? Bueno, pues, con eso los dejo con un punto alegre. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien, los quiero dejar con unos anuncios. Aquí nos pueden encontrar todos los lunes a las 11 y media de la mañana. Estamos por la 3 calle, la Virginia Avenida. Todos los lunes vamos a estar transmitiendo en vivo a las 12 del día. Aquí pueden cacharnos, pueden venir. A los que vienen, les damos un regalito todos los lunes. Aquí vamos a dar una sesión especial. E invitados por Take Charge America, que ellos vienen todo, al último lunes de cada mes, a darnos clases de literatura financiera. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de cómo restaurar y empezar tu crédito. Así que no se lo pierdan cuando vienes. Aquí prendes mucha información. Si te la pierdes, pierdes mucha información. Así que nos vemos. Ojalá nos acompañen. Muchos saludos a todos que nos acompañaron. Gracias una vez más. Aquí nos vemos el próximo lunes. Gracias.